Hey, seguramente has escuchado que el azúcar es el alimento del cáncer. Y efectivamente, el azúcar es uno de los alimentos más procesados que puede producir inflamación. Una condición que lleva a diferentes tipos de enfermedades crónicas, inclusive el cáncer, la diabetes y la cirrosis hepática. Sin embargo, a veces es muy difícil dejar este tipo de alimento. Entonces, doctor, ¿qué alternativa podemos usar? Una alternativa es el azúcar de coco. Un alimento que puede usarse incluso en algunos pacientes diabéticos debido a su bajo índice glicémico. El azúcar de coco está compuesto por sacarosa, aminoácidos como la glutamina y destaca su riqueza en minerales y vitaminas del complejo B. Afortunadamente, aquí en Mundo Sin Cáncer, contamos con esta maravillosa azúcar de coco de 250 gramos que utilizamos en todas nuestras recetas para nuestros pacientes. Entonces, ya puedes seguir disfrutando del sabor de las comidas sin descuidar tu salud. ¿Y tú, conocías los beneficios del azúcar de coco? Déjame aquí abajo en los comentarios. Recuerda, si quieres saber cómo salir del cáncer y las enfermedades crónicas a través de cambios en tu alimentación y suplementación con compuestos naturales, sígueme para más videos.